... ...un lugar universitario a Centro Taurista con 22 puntos y es segundo en el campeonato. Una buena victoria de la U que comenzó con el pie izquierdo del torneo y logró afirmarse en el campeonato hasta colocarse en la lista de los denominados candidatos. El primer tiempo acabó con el marcador 0 a 0. Díaz Trongues todavía con los efectos de la Copa Libertadores de América propuso el partido y tuvo chance. En este caso resolvió bien el portero Robledo. Esta es una gran oportunidad. Lo que se perdieron. Ramallo en el remate final. No encaró, no logró empalmar. Y universitario bien dirigido por Javier Vega sabe que en el campeonato también los premios internacionales tienen un gran valor. Potente el remate, la respuesta sólida del portero. Hasta ahora parejo el partido, pero opciones en los dos arcos. Bravo, que se afirmó definitivamente en el universitario, propone con este remate de larga distancia. Castro larga un pase perfecto. Y el remate mordido. Escobar, algo pasa en el julio. La última jugada termina siendo la más floja. Sí, la más complicada. La resolución está fallando en varios equipos del fútbol nacional. Falta de sencillez sobre todo en la defunción. Sí. Temor, nervios, incomodidad. También es el caso de falta de levantar un poco la cabeza y ver lo que está pasando. Creo que se perdieron ahí tras una muy buena jugada. Va Escobar, sale Robledo. Y el toque que debió llegar al gol termina desviándose por corto. Tres. Y el que no los convierte los recibe. Strongest siguió tomando la iniciativa en el partido. Propone en esta jugada larga. Y otra vez. Pablo Escobar, falla en la jugada final, en la puntada final. El pase es excelente, no hay posición adelantada. Arranca espaldas del último defensor. Y el dominio del equipo visitante. Y las posibilidades también. Pablo que levanta centro. Desacolgados todos. Tantas oportunidades para ellos. Y es así el fútbol. Hasta que el que no los convierte los recibe. Y va a llegar un golazo. Adelante ahí. Fierro de larga distancia. Atacaba tanto de Strongest que Daniel Baca se fue hasta el borde del área. Estaba en posición de libre. Casi libero en el equipo. Vea la jugada. Mal pase la salida. Mire como. Las consecuencias que tiene. Y el remate de larga distancia. Y un error garrafal en la partida. Deja contrapié y fierro. Que lo vea adelantado a Daniel Baca. Coloca este balón en el fondo del ámbito. Como general se recomienda salir por lo que está. Pero David. En el ABC del fútbol. No hay que cabecear. Ni salir por el medio. Tiene estas consecuencias. Una rabona. Toque a la izquierda. Ya se entusiasmó el equipo de universitario. Y de larga distancia. Arán Alexis Félix Bravo. 21 minutos. Tercero motivo. El remate es largo. Buen gol. Buen gol. Llega tarde. El arquero de 12. El disparo. Y universitario pasa a ser el segundo en la liga del fútbol bordeano. Con dos disparos de larga distancia. Entre el vuelo del arquero y el palo. Escobar que. Persiste. Van transcurriendo dos minutos. No llega el gol gol de Inegro. Si llegaba el 2 a 1. Ya ese tenía Strongs. Por todo lo que había ejercitado a lo largo del partido. Remate bien resuelto por Robledo. Y otra vez de Strongs. En dos tiempos. Se juega a Robledo. Se pide penal. El árbitro del partido deja de largo esa jugada. Se terminaba el partido. Y hasta remate. Y el fútbol es así. Y a veces dicen que la pelota es caprichosa. El juez de Tarifa le muestra la parte parroja. Dota Cleo. Por el fútbol americano. Delante del alto. Decide desfusarlo. Gana 2 a 0 y hablaron los protagonistas. Era el partido para poder reivindicarnos. Tanto con la institución. Con nuestra gente. Que obviamente pide que salgamos a querer luchar los partidos que nos quedan. Obviamente estamos ahí arriba también. Por ahí un poco lejos de Bilsan. Pero vamos a seguir luchando. La novia es un partido que nos duele muchísimo haberlo perdido. Porque más allá de lo que hicimos y de lo que propusimos. Creo que nos desesperamos después del gol que ellos nos meten. Un error nuestro. Y bueno, últimamente no estamos concentrándonos bien en el momento adecuado. Y nos vienen los goles en los momentos inadecuados.